Mira, ya la vida, aquí está. Mira la... Este tamaño de mojarra copetona. Esta sí es una señora mojarra copetona. Qué locura, vean esta frente. Música Nada más amigos, les mando saludos esta mojarra. Vean nada más los dientes que tiene. A ver si se alcanza a enfocar bien. Amigos, vamos a liberar esta bolita animal. Música 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 Música